Chile le ha traído buena suerte a Jonathan Paredes. El saltador mexicano se ha declarado campeón del Red Bull Cliff Diving 2017 tras ganar la última prueba de clavados en el impresionante escenario del Lago Ranco en la región chilena de los ríos. Paredes le ha arrebatado la corona a Gary Hunt. El británico seis veces ganador del título cometió un error en su último salto que le valió una puntuación de cero. En la competición femenina Rhiannon Inflam conserva su corona. La australiana no tiene rival. Ha terminado las seis pruebas de la competición con 890 puntos, 150 más que su inmediata seguidora.